ah yo pensaba que estaba tirando marcha atrás cabrón y luego ya cuando me doy cuenta digo si está mirando para adelante yo le estaba dando a la nave y ya me ve a aparecer el leviatán por abajo esa es por ese ya 30 y vamos a ver Gracias. Ripper, Puerco, Pulsa, Richard, Mastodon, Breaker, Copa Real y Ripper. Ripper, Puerco, Pulsa, Richard, Mastodon, Breaker, Copa Real y Ripper. Ripper, Puerco, Pulsa, Richard, Mastodon, Breaker, Copa Real y Ripper. Puerco, Pulsa, Puerco, Pulsa, Puerco, Pulsa, Ripper, Poboda, Puerco, Pulsa, Ripper, Pueblo, Pueblo, Pulsa, Pueblo, Pilsa. Un chupador para la derecha El levy está... Entra, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa no? ¿Qué pasa? Si se llegan a meter a esas curvas no vayan, yo no puedo hacer nada. Con la derecha, ¿no? Con la derecha, ¿no? O sea, si se meten en el pasillo aquel de allá, de su base, que no entremos ahí. ¿Ves? Ahí donde están ellos ahora. Devuélvanse, devuélvanse. No, no, no. Devuélvanse, mejor. No, no, no. Vémonos atrás, dejemos que yo salga. Para que sea libre. Yo estoy acá. Muchachos, no se van a dejar matar, ¿no? Vemos que salgan porque ellos quieren buscar la curva. Sí, vamos a un par de ahí, a ver si que se gane. Mira, vienen por la izquierda ya. Salieron, ahora sí, vamos. Ah, como son lentos, podemos ir a la base también. No, no, ya están acá, ya están acá. No, 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 no entran, no entran, ¿eh? A los dos últimos, a los dos últimos los podemos coger. Dale, vamos, esos dos últimos. Se juntan, ¿eh? Uno, uno sí fue a tomar base. Sí, se juntan y tratan. Sí, i están viniendo ahí. Sí, no, no. No te puedes mover, eh, randullón. Si no me matas, no te mueves de ahí. Oh, 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 va. Con los turbintos ahí, buena, buena. No, 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 no.